Con pasión no quiero Lástima no quiero Quiero un amor duro Que me pueda hacer vibrar Tu sabor yo quiero Tu sudor yo quiero Quiero tu locura Que me haga delirar Pura caña Pura amor Amor a la mexicana De cumbia, guapando y sol Caballo, bota y sombrero Regila, tabaco y ron Amor a la mexicana Caliente al ritmo del sol Despacio y luego me mata Un macho de corazón Amor a la mexicana De cumbia, guapando y sol Caballo, bota y sombrero Regila, tabaco y ron Amor a la mexicana Caliente al ritmo del sol Despacio y luego me mata Un macho de corazón Amor a la mexicana Caliente al ritmo del sol Caliente al ritmo del sol Caliente al ritmo del sol Despacio y luego me mata Un macho de corazón Amor a la mexicana Amor a la mexicana Amor a la mexicana Suavecito quiero Bien ruido lo quiero Quiero que me llegue Hasta el fondo del corazón Lento yo lo quiero Siempre más yo quiero Quiero que me espante Hasta perder la razón Pura caña Pura caña Pura amor Amor a la mexicana De cumbia, guapando y sol Caballo, bota y sombrero Tequila, tabaco y ron Amor a la mexicana Caliente al ritmo del sol Despacio y luego me mata Un macho de corazón Un macho de corazón Amor a la mexicana De cumbia, guapando y sol Caballo, bota y sombrero Tequila, tabaco y ron Amor a la mexicana Caliente al ritmo del sol Despacio y luego me mata Un macho de corazón Amor a la mexicana Amor a la mexicana Amor a la mexicana Amor a la mexicana Quiero tu amor hasta el fondo del corazón Amor a la mexicana Con tu locura Quiero perder la razón Amor a la mexicana Suavecito, despacito Yo lo quiero De cariño, de delirio Yo me muero Yo me muero